¿Qué onda banda? Les saluda Ramé Cadenas y pues bueno, ahorita voy a hacer algo especial por ustedes señores, voy a hacer algo que nunca había hecho, voy a intentar pedirle a todas las edecanes, bueno, a las que quedan porque ahorita son las, a ver déjenme checar, son las 5.20 señores del día domingo, último día del EGS, recuerden que cierran a las 6, entonces no están todas presentes, vamos a ver quiénes están presentes y quiénes aceptan esta invitación, a ver vamos a pescar estas dos que están por acá, acompáñenme, vamos a ver, oigan disculpen, sería mucha molestia, que mandaron un saludo aquí a las personas que me ven en YouTube, mi canal es Ramé Cadenas, me gustaría que dijeran, pues les mandaron un saludo, ¿no? Sí, me mandaron un saludo, pero más fuepecillo para que se escuchen, mis suscriptores de mi canal Ramé Cadenas, un saludo a todos los suscriptores, bueno señores, no sé si lo escucharon, ahí está, un besito, un besito, ahí está señores, muchas gracias, a ver, vamos a buscar a ver a quién más encontramos por acá, vamos a ver, está congestionado este asunto señores, a ver, a ver, a ver, aquí hay otras, pero están platicadísimos, vamos a agarrar otra que veo por acá señores, a ver qué pedo, disculpa, ¿podrías mandar un saludo a la gente que me ve en YouTube? Mi canal es Ramé Cadenas, me gustaría que dijeran saludos a la banda de Ramé Cadenas y puedes también mandar un saludo a Ramé Cadenas. Saludos a la banda de Ramé Cadenas y a todos sus saludes. Ahí está señores, ¿ya lo vieron? Un besito si puede. Ahí está señores, ya vieron, muchas gracias. A ti, bye. Listo señores, vamos a buscar a alguien más por acá, a ver, estas fueron las edecanes de Game Planet, señores, vamos a ver si encontramos a otras edecanes por acá, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ir con las edecanes de PlayStation, que estas también están, pues, buenecillas, ¿no? Vamos a ver qué tal están. Este, como les digo, pues ya está medio vacío en esto, no está tan lleno ya, porque como les digo, ya está terminando el asunto, entonces, pues no, no está todavía como estaba normalmente, ¿no? A ver, aquí no creo que pueda estar acá, porque está ocupada, pendiendo, mentando madre y toda la pendejada, bueno. ¿Qué tal señores? Pues aquí seguimos intentando pedir saludos de alguna de las edecanes, vamos a ver si aquí ellas nos pueden mandar un saludo. ¿Podrían mandar un saludo para la gente que me ve de mi canal de YouTube, Rameca Denazo? Hola a toda la gente de YouTube que está viendo aquí. Un poquito más fuerte para que no escuche. Hola a toda la gente de YouTube que está viendo aquí, todo lo de PlayStation. Ahí están señores, ahí a ver si se escuchó, este, aquí está una edecan de PlayStation y pues bueno, un besito podrían mandarle. Ahí está señores, un besito, gracias. A ver, vamos a seguir buscando por acá, a ver qué encontramos. Vamos para acá a ver si encontramos, este, ah, aquí hay una enfermera de Silent Hill, señores. A ver si con ella podemos hacer algo. Vamos a checar, a ver qué pedos, a ver qué pedos, a ver qué nos dice. Hola, ¿te interrumpo en algo? No, sí, sí, no me sacaron. Ah, bueno, no importa que estés así porque de hecho me gustaría que, este, si podrías mandar un saludo a la gente que me ve en mi canal de YouTube, Rameca Denazo. Hola, gente que vea Rameca Denazo. Un poquito más fuerte para que se escuche. Eh, hola gente que vea Rameca Denazo. Ahí está señores, ahí tienen el saludo de la enfermera de Silent Hill. Un besito los podrías mandar. Ahí está señores, muchas gracias. Pues bueno, vamos a seguir por acá, a ver si encontramos alguna otra que no se rehúsa señores. Recuerden que yo no estoy planeando esto, esto viene así a como va, este, pero pues bueno, voy a hacer una pequeña pausa ahorita porque creo que están regalando. Acá miren, eh, hay un desmadre acá señores, voy a hacer una pausa. ¿Qué tal señores? Pues bueno, aquí seguimos pidiendo saludos después de haber salido del desmadre de que estaban regalando algo ahí en PlayStation. Vamos a seguir a ver con los saludos, a ver si este decán que está aquí, esta belleza, nos hace el favor de mandarnos un saludo a la gente que nos ve en YouTube. Rameca Denazo. ¿Podrías decir hola banda? Hola banda. Ahí está señores, hola banda. Un besito podrías mandar. Listo señores, ya vieron qué preciosura. Órale, gracias. Bueno señores, vamos a seguir buscando. Vamos a ver qué más encontramos por acá, por acá. A ver, yo creo que por acá no hay nada. No, acá está vacío, ya está muerto. A ver, por acá tenemos otro decán de PlayStation señores, vamos a abordarla. A ver si no nos mandan a la verga acá. Pero bueno señores, ya saben, todo por ustedes. Hola. ¿Podrías mandar un saludo a la gente que me ve en YouTube? Rameca Denazo. Hola. ¿Qué onda banda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ahí está señores, ahí tenemos otro saludo de otra preciosura. Edekan de PlayStation como pueden ver. Un besito podrías mandarme. Ahí está señores, muchas gracias. De nada. Bueno, seguimos por acá, vamos a ver. Vamos a seguir con las Edekanes bellísimas que hay por todo el lugar señores. A ver, vamos a checar aquí con esta. Hola amiga. Hola. ¿Podrías mandar un saludo a la gente que me ve en mi canal de YouTube? Hola, bienvenidos y suerte. ¿Qué onda banda? ¿Les saluda? Claudia de PlayStation. Ahí está señores, tenemos otro decán de PlayStation. Tuve que agacharme bastantito, pero bueno, no importa. Un besito podrías mandarles. Ahí está señores, muchas gracias. Pues bueno, continuamos por acá. A ver qué más tenemos. Ya me duele la chingada garganta de tanto estar gritando por el ruido que hay señores. Pero todo será por ustedes. Espero que puedan darle bastantes likes a este video. Ya saben señores, bastantes likes por todo el esfuerzo que estoy haciendo. Jamás en mi vida había hecho esta estupidez. Y mucho menos de hablar con tanta belleza, ¿no? Con tantas mujeres tan bellas por todo el lado. A ver, acá tenemos otra. A ver si no nos manda la mierda, porque creo que está ocupada, ¿eh? A ver, vamos a entrar tantito aquí. Gracias. Hola. Hola. ¿Será que podrías mandar un saludo a la gente que me ve en YouTube? A mi canal Rame Cadenas. ¿Rame Cadenas? Sí. Ah, ok. A lo mejor, se la pasan bien. Juegan PlayStation. Ahí está señores, ya saben, juegan PlayStation. Tenemos otra decán bellísima de PlayStation, señores. ¿Un besito podrías mandarle? Listo, gracias. Ahí está señores, para que vean. Vamos a seguir por acá. A ver qué más pedo encontramos. Acá tenemos otra decán Peli Roca. Este es decán del EGS, directamente del staff de EGS. No representa ninguna compañía. Bueno, al menos eso creo, no estoy muy seguro. Pero vamos a ver qué pedos. Hola. Serías muy amable de mandar un saludo a la gente que me ve en YouTube. Mi canal Rame Cadenas. ¿Rame Cadenas? Sí. Hola. Hola. Hola, youtubers. Youtubers, exactamente. Ahí está señores, tenemos una decán de... Assassin's Creed. De Assassin's Creed, señores. Ya ven que les había dicho que no, pero bueno. Ahí está, ahí tiene el gorrito de... ¿Pues el poquito también? A ver, muestra el póster. ¿Está al revés? Al revés. Ah, no, está bien. Ahí está. Ya saben señores, Assassin's Creed 3 para todas las consolas. Pero cómplenla para PlayStation. Pues bueno, algún besito podría mandarles. Listo, gracias. De nada. Bueno señores, ya tenemos otra más en la colección. Vamos a ver qué otro pedo. Yo creo que hay otra. No, esa ya le pedí. A ver. Pues bueno, voy a seguir buscando, señores. Y ahorita regresamos. Bueno señores, aquí continuamos pidiendo saludos para todos ustedes. Para la banda de Rame Cadenas. Vamos a ir aquí con estas edecanes. A ver si nos pueden hacer el favor de mandar un saludillo. Tú también, por favor. A la banda que nos ve en YouTube de Rame Cadenas. Saludos. Hola. Ahí está señores, saludos. Dos preciosas edecanes de PlayStation. ¿Pueden darles un besito? Mandarlos un besito. Nos esperamos en el último día. Nos vemos que en dos horas. En cinco minutos. En dos horas. Estamos dando muchos regalos. Es la parte súper divertida. Y deberán venir. Hay muchos para mí. Ya saben señores. O para el próximo año. Exactamente. Si no pudieron venir ahorita, pueden venir el próximo año. Gracias. A ver, vamos a seguir por acá. A ver qué podemos encontrar. Acá tenemos otra de Cannes. Hola. ¿Podrían hacerme un favor? Miren, mandar un saludo para la gente que nos ve en YouTube. De mi canal Rame Cadenas. Hola. Un saludo para Rame Cadenas. Rame Cadenas. Rame Cadenas. Ahí está señores. Ya saben. ¿Edecande? Argentina. Ah, Argentina señores. Así que tenemos edecanes argentinas. También aquí en México. Ya ven qué preciosura. Ya decía yo. ¿Puedes mandarles un besito? Ah, perfecto. Gracias. Ahí está señores. Ya saben. Ya tenemos hasta una de Cannes argentina. Qué poca madre. A ver. Acá tenemos otras dos. Que se ven como que de pocos amigos. Se ven como que me van a mentar la madre señores. Pero pues bueno. Todo sea por ustedes. Ya saben. Vamos a ver aquí. Las edecanes de pez. Hola. ¿Podrían hacerme un favor? Mandar un saludo a la gente que me ve en mi canal. Sí, sí. ¿Qué? Top, no hay televisión, es YouTube. Gracias. Está bien rápido, rápido. Ahí está. A ver un saludo. Ahí está un saludo. ¿Les pueden mandar un besito igual? No. No, bueno. Ni modo. Ahí está señores. Gracias. Bueno señores. Continuamos. Ahí están las primeras en rehusarse. Pero pues lamentablemente dicen que no pueden. Que trabajan en televisión. Algo así me dijeron. Y pues bueno. A ver si no nos marca copyright. También está mal. No por sacar pendejadas de televisión en internet. Pero bueno señores. Seguimos caminando por el eje este de una vez. Aprovechan ustedes a ir viendo cómo está el asunto. Cómo están los stands y todo el pedo. Pero bueno. Aquí hay camino largo que recorrer. Voy a tener que parar un ratito de esto. Y regresamos. Bueno señores. Continuamos aquí. Vamos a ver si acá otra edecana nos hace el favor de mandar saludos. Nada más. Aquí a la gente que me ve en mi canal de YouTube. Ramé Cadenas. ¿Podrías mandarles un saludo por favor? Saludos a todos los fans de Nintendo. Ahí está señores. Fans de Nintendo. Tenemos una de Cannes de Nintendo. ¿Podrías mandarles un pedito igual? Ahí está señores. Gracias. Bueno vamos a continuar por acá. A ver abordamos a otra por acá que está desocupada. A ver si nos hace el favor de mandar un saludillo. Hola. 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 Disculpa. ¿Podrías mandar un saludo a la gente que me ve en mi canal de YouTube Ramé Cadenas? Hola. ¿Cómo están? Vento. Hola. Gracias. Ahí está señores. Bueno. Pues aquí tenemos. Vamos a ver si esta otra. Hola. Disculpa. Este. ¿Podrías mandar un saludo a la gente que me ve en mi canal de YouTube Ramé Cadenas? Hola. Ahí está. Tenemos una de Cannes de Nintendo. Señores. Preciosa. Como Plas de Mac. ¿Podrías mandarles un pedito igual? Listo señoras. Ahí está. Gracias. Hasta luego. Bueno. Vamos a continuar por acá. A ver si encontramos alguna otra. Bueno. Yo creo que ya recorrí bastante, bastante todo lo que viene siendo las de Cannes que sobran. O sea, las que quedan señores. Porque como les digo, ya está terminando este pedo. Este. Pero entonces voy a poner un poquito de pausa y ahorita regresamos. ¿Qué tal señores? Pues bueno. Aquí encontramos a otras de Cannes. A ver si nos hacen el favor de mandar unos saludillos para ustedes. Ya saben. Hola. Hola. ¿Podrían mandar un saludo a la gente que me ve en mi canal de YouTube? Hola. Un saludo a la gente que me ve en mi canal de YouTube. Ah. Muchas gracias. ¿Podrías mandar un saludo igual? Saludos. Ahí está señores. Un besito. ¿Y tú quién eres? Perfecto. Gracias. Yo soy Ramé Cadenas en YouTube. Por si quieren verme. Ok. Reviscamos. Reviscamos. Ok. ¿Y ustedes qué nombre son? Ah. De República Dominicana. Órale señores. República Dominicana. Muy bien. Muchas gracias. Bye. Gracias. Bueno. Vamos a seguir buscando a ver si nos agotaron ya. Vamos a parar tantito esto señores. Bueno señores. Aquí continuamos pidiendo más saludos para ustedes de parte de las CEDECANES. Aquí tenemos a otras dos CEDECANES de PlayStation. Señores. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué onda banda? ¿Qué onda banda? ¿Qué onda banda? Ahí está señores. ¿Qué onda banda para todos ustedes de PlayStation? ¿Pueden mandarles un besito igual? De parte de PlayStation. Vivan en el estado Play. Ah ya saben. Solamente con esta experiencia la vivieron PlayStation en inglés. Ya saben señores. Estuvieron regalando bastantes cosas. De hecho yo me saqué dos playeras. Y bueno eh. Fue afortunado que ganaste cosas. There you go. Ah sí. Brincón. Este. Pues bueno. Pueden decirle. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Recuerden darle like. Favoritos. Suscribirse. Comentar y compartir. Denle like chicos. Ya saben señores. Disviértanse. Muchos likes a este video. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.